Y hoy me los voy a beber con la banda Los Cabrones, mi compa Te necesitaba todo el tiempo para mi Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no Por tu indecisión ya no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Y este es un homenaje a nuestro reino del pecho Darío Gómez ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé ¿Y por qué no me oyes cuando te callé? ¿Por qué no me oyes cuando te quiero besar? ¿Por qué no me oyes cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor